La preservación de la arboleda es central para la vida de la ciudad. Los árboles nos brindan múltiples beneficios y hacen que nuestra vida sea mucho más saludable. Un árbol arraigado en una tierra, hundiendo sus raíces en el suelo, es parte viva del sentir de un pueblo, hacedor de formas, colores, llenos, vacíos, sombras, embellecedor de paisajes, enriquecedor del aire. Es la más maravillosa creación del reino vegetal y es el principal eslabón de la cadena trófica. La cadena trófica es como a partir del árbol comienza a gestarse la vida. La agenda de Río, el protocolo de Kioto, la cumbre de Estocolmo, establecieron que todas las especies del reino vegetal y el reino animal tienen su razón de existir y deben ser conservadas, mantenidas, preservadas hasta las últimas consecuencias. Se preguntó también qué nos puede ofrecer un árbol. Primero, la productividad de sus cantidades de hojas. Es decir, un roble de unos 50 centímetros de diámetro puede ofrecer beneficios, según un estudio hecho por el profesor M.T. D.A. de la Universidad de Calcuta, en su vida útil, a veces es otro tema, porque el valor venal, el valor residual, la expectancia de vida, el mantenimiento, son también parámetros que hacen a la ubicación de los árboles en el medio urbano y a que la gente entienda, porque el peor problema que puede existir es que una sociedad no comprenda lo que pasa con el árbol que está en la puerta de su casa o con el árbol que está en la plaza. Y si no ahora, más allá que nos vayamos por allí de algunos temas, pensemos, cerremos los ojos, hasta, digamos, no, y pensemos que la plaza que está frente a nuestra casa o los árboles en alineación que están en nuestra vereda, no existieran, que no existieran los árboles en la ciudad. Entonces, entenderíamos que sería una ciudad totalmente muerta, no tendría vida vegetal, no tendríamos lo que hablamos recién, el intercambio gaseoso, no tendríamos sombras, todos se pelean en verano por la sombra de un árbol. La producción y la limitación de la acción de los vientos, el agua, mucho agua, es absorbido por las hojas, las hojas las transportan en el embés inferior, a través de las ramas, las ramas a través del tronco y el tronco abajo en el sector inferior. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.